Camaleón, el caso Camaleón, donde están implicados que si los Hugo Veras, que si los Oji Gómez y otra serie de actores que confluyeron en este contrato, trunco, extrañísimo, fraudulento de Transcor Latam con el Intran. Supuestamente. Ok, supuestamente. Supuestamente, tres veces. Supuestamente, supuestamente, supuestamente. Ahí me ahorro ya lo supuestamente que tengo que decir después. Pero vamos a hablar del tema. Vamos a ser como esos drones que se usan inteligencia, que tienen su brazo, que cubren ampliamente el caso y ahí tú puedes ver todo el panorama y ves diferentes aristas además. Pues vamos a hablar de ese tema, desde esa perspectiva, con nuestro habitué, porque ya es nuestro habitué. Ya él aquí es nuestro habitué, está acogido. El general Damian Arias, historiador, abogado y, por supuesto, nos va a aportar toda su expertise, ¿no? Que es muy, muy valiosa en este tema. Es muy completa. General. General. Gracias. El enfoque está obligado a ser general también. Exactamente. Pero vamos a arrancar de lo general a lo particular. Vamos. Lo primero que venía pensando cuando estaba en Caminos de Santiago es que este nuevo caso de esta fauna, porque le ponen nombre de animales, con la excepción de coral, de este nuevo caso muestra la putrefacción del sistema político dominicano. Bueno, fíjense como en algunos casos ha habido actores encartados, participantes, que han venido cobrando y negociando ventajosamente con el Estado en diferentes gobiernos. Allá aparecieron gente que habían negociado hasta con Balaguer. Y después de Balaguer, Leonel, después de Leonel y Paul. Ahora, en este caso. No, en este no. Tradicionalmente. O los padres. Y después sigue pasando hasta que se llega a Luis Abinader. Entonces, este caso, Camaleón, tiene algunas aristas que iremos sacando. Hay algo que va a trascender, no a lo mediático, sino a lo noticioso. Lo noticioso es, por ejemplo, quienes son los apresados, lo que se ocupó cerca de una cantidad millonaria en relojes de alta gama, ¿verdad? El dinero que se había movido. Son tantas cosas. Las compañías de carpeta, porque tú no ves en ningún escándalo de eso, una compañía reconocida, sino que son una compañita de carpeta. Ahora, esa compañía, una de ellas, porque está de color, que es la más antigua, está Auris y está Transcorlatán para el tema de los semáforos. Hay una de ellas, creo que es Transcorlatán, que había sido creada hace un año. Lo que indica que no tiene experiencia, ni experticia, ni sabe un carajo del área sobre la cual está licitando. Sin embargo, dijo un pensador español, poderoso caballero es don dinero. Entonces, por esa razón, ganan las licitaciones. Licitaciones a todas luces ilícitas, porque se violan los procedimientos y se tienen favoritos, favorecidos favoritos. Entonces, en este caso, están los encartados. Ahí hay dos personas, que uno es José Gómez Canán, y está también el comunicador Hugo Marino Veras. Hugo Marino y los dos, si usted lo ubica cómicamente en una clase social, que son hua, hua, hua o popi. Un popi. Son dos popis, caritas lavadas, y uno de ellos tiene la habilidad, el poder del habla, de la comunicación. El ángel, el carisma. Entonces, recuerden que Hugo Veras comenzó hablando de carro, en radio, en televisión. Después, no quiero decir el penco, Castillo. Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo lo nombró cuando era ministro de Obras Públicas como su representante en el INTRAN, una institución creada por la ley 63-17. En ese proyecto de ley, quien le habla, participó junto, como asesor, en términos legales, con el diputado Crespo. Párelo ahí, porque ese dato no mucha gente lo maneja. Le dije que iba a traer cosas que no es lo que está todo el mundo diciendo. Pero eso es una revelación, inclusive, a esta altura. Continúe, continúe. Entonces... Con Tobias Crespo, ¿no? Tobias Crespo, el creador del INTRAN. Eso es el ámbito del PLD. Fíjense cómo esas personas transcienden al sistema, porque son transversales. Entonces... A los partidos. Pero ¿qué pasa? Entra el PRM en el 20 y nos encontramos que Hugo Veras es el secretario general del ayuntamiento, del primer cuatrenio de Carolina Mejía, confesa precandidata presidencial. No se sabe si la van a dejar pasar. Entonces, Hugo Veras tiene lo que ponían, de manera muy discriminatoria, cuando ofrecían un empleo en los años del siglo pasado, le ponían buena presencia. Él tiene buena presencia. Tiene char, es blanco, tiene encanto, habla bonito. Pues es una carta de triunfo. Entonces, yo he visto que ha habido una especie... No queremos servir de abogado al diablo, ni favorecer a ninguno. Pero hay que saber identificar, y les anuncio aquí, que mi tesis, cuando estudié comunicación social en el siglo pasado, en la OIM... Wow, en el siglo pasado. Mi tesis fue el delito de prensa en la República Dominicana. Después que entrego el trabajo, que ya no había forma, en tres originales, me entero que en la UAS había, hablando del 91, una tesis, y la tesis para optar por el grado de doctor en Derecho, el doctor Leonel Fernández, en la UAS, fue precisamente el delito de prensa. Oh, oh. Entonces, ¿qué pasa? Hugo Veras va al Intran, pero pasa una cosa. Ya había estado en Intran, ya él sabía lo que se movía ahí. Sí. Y el señor Padovani, fíjense que surgen unos apellidos que uno tiene que memorizarlo para saber eso. No aparece un Pérez, un Matos, no aparece un Martín, tiene un Cuevas. No, aparece un apellido sonoro en todos esos casos de esa fauna. Carbucia. De esa jauría, de esa jauría delictiva. Entonces, a Hugo Veras nos lo quieren presentar como un santito, algunos medios, y le están poniendo el Goico, Veras Goico. Esa guión, con esa rayita, como pasa con los García Godoy, eso es un invento. Incluso el poner I fue quitado para las leyes, los actos del oficial civil. Él no es Veras Goico. Ese punto. No, no es ver. No es ver. No es ver. Busca la forma de limpiarlo un chín, pero trata de embarrar la memoria de Freddy Veras Goico. Sí. Entonces, el segundo caso, la segunda persona, porque nada más mencionan a esos dos, hay una colita, creo que de cuatro, son seis, me parece, que es el pulpo, el monstruo, verdaderamente, ahí, es Gómez Canaán, es Ochi Gómez. ¿Por qué razón? Fíjense. Quien le va a hablar, dirigió una entidad en el servicio secreto en el siglo pasado, que manejaba información. Esa era la unidad, primero se llamaba UTI, Unidad Técnica Investigativa, y después se llamó Unidad Tecnológica Investigativa, año 96, primer gobierno de Leonel Fernández. Para sacarme a mí de homicidios, donde estaba, en San Francisco, en Macorís, que yo no quería estar, pero salió a ser un desenlladado, hicieron un guau guau guau, bueno, pues le vendieron al presidente Fernández que el hombre idóneo para dirigir la UTI era yo. Y me sacan de homicidios, que yo estaba en Misagua, en Misibao, y entonces me traen a trabajar con la UTI. En la UTI había un sector que se encargaba de intersección o interceptación de teléfonos y monitores con todos los canales. Es una etapa pre-internet, no era 2.0. Ojo. Entonces, ¿qué descubrimos o qué fortalecimos ahí? Que la información es un poder, pero no sólo como proyectora y creadora de tendencias, proyectora de opinión publicada, porque opinión pública no existe, sino de creadora de tendencias de pensamiento, matar reputaciones y esa cosa. Oigan, la estructura de inteligencia en nuestro país históricamente ha sido, después de Balaguer e inclusión de Balaguer, gobernada por civiles. Por eso vi un señor que sonó mucho, que es suegro de un general que yo admiro mucho, cuya hija es su esposa, pero yo voy a obviar el nombre de ese señor. Dios mío. En los años 70 sonó para el caso, para unos casos, lo voy a dejar ahí. Luego vino un señor apellido Calcaño que los presidentes lo buscaban y lo contrataban y lo complacían en todo. Porque para mí, en mi modesta opinión, el sistema político dominicano de los últimos, después de Trujillo y después de Balaguer, más bien que hay un par de aguas, ahí se quiebra una, se cierra una era. Pues han comprado inteligencia a esos venduteros privados. ahí está en esa lista el señor Calcaño, que yo no sé si murió. Cabral. Entró el Cabral Calcaño, que se hizo de temer mucho. Entró el amigo Pepe Goico, que yo lo conozco hace mucho. Espías a sueldo. Claro, porque ellos venden inteligencia. Entonces ellos, al mismo cliente potencial que puede ser desde el presidente de la república para abajo, ellos le tienen un dossier digital hecho y de interceptaciones telefónicas y grabaciones. Entonces para que tú me trates bien, porque este tengo cogido por las pelotas, contrátame. Bien. Entonces, hemos hablado de aquel innombrable. Después Calcaño, después Pepe Goico, que Pepe Goico fue, lo cancelaron como capitán de la policía, Pepe Goico fue policía. Él se acuerda de mí. ¿Usted puede hablar en qué periodo Pepe Goico inicien esto? En el último periodo de Balaguer era capitán. Recuerden que estalló un escándalo. El fraude de la lotería. Estaba el señor Antún que quebraron la lotería y entonces Pepe Goico era capitán. Yo estaba trabajando en falsificación y lo tuvimos preso. Fue falsificación el que lo sometió. Pero había un apellido demasiado peso, Antún, ahí metido. Y eso se resolvió. Después Pepe Goico lo agarran y lo mandan para el ejército y lo reintegra como mayor. Entonces, en la, en el picochateo, eso se llama inteligencia, ese picochato, 2.0 digital entra el emporio de Jochi Gómez. Es el hombre que tiene más información de todo el mundo y a partir de la salida de ese trabajo y desplaza a los demás. que él mire para donde haría mato y le interrumpa y le intercepta el teléfono. El teléfono mío en una reunión donde me citó por tras manos, o sea, no me citó por escrito, me citó utilizando un alumno mío en el DNI, el doctor Luis Soto, director del DNI. Para uno suyo. El gobierno, no, 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 unos oficiales. Entonces me meten por varios despachos y cuando caigo estoy con Luis Soto. Como yo tengo, no te vas a decir que sea guapo y no tenga miedo, pero yo puedo hablar con quien sea, yo hablo con quien sea. Él mismo me dijo a mí en esa reunión, yo le digo, anote mi número, dice, no, yo tengo todos los de ustedes, su teléfono está intervenido. Él mismo me lo dijo a mí y yo sé que está intervenido, mi único teléfono. Entonces, aquí, todo el que está haciendo opinión, todo el que incursiona en la política, todo el que tiene cierto poder empresarial, industrial, todos tenemos el teléfono intervenido. Guay. Porque todo lo que... Yo no me acostumbro a eso, general. En 2007, asesoré en el proyecto de una ley que duró siete años dando tumbo, que es la ley, y se llamaba antes, la ley de delitos electrónicos, y se cambió a delitos de alta tecnología. Ahí yo asesoré también en esa... Y ahí aprendí, y me acuerdo, de que todas las actividades estamos en la sociedad digital. Tú vas al médico, tú compras una ferretería, tú compras un ticket de vuelo, tú compartes en YouTube. toda esta meta, que es una compañía que tiene a Facebook y a Instagram, y aunque te hablan de que descifraba de extremo a extremo, el dueño de la casa tiene que saber lo que hacen en su casa. Yo pensaba hace 20 años, si Estados Unidos tiene un Silicon Valley en California, donde está el gafá, que está el Google, Apple, Amazon, Facebook, Twitter, el actual en California, y usted va y chequea las bolsas de valores, ¿cuáles son las compañías que más cotizan y más caros? Bueno, las del mundo digital virtual que no produce comida y la industria de la guerra, McDonald's, Douglas, Douglas Boeing, toda esa compañía. Entonces, todo lo que se hace en Internet, en el mundo digital, deja una huella. Los dueños del Internet tienen acceso a lo que tú estás haciendo. Por eso, China tiene su propio Internet y Rusia, tengo entendido que lo está desarrollando. Yo estuve en China en el 18. Fui a ver y espero volver. Mi esposa no quiere volver por el viaje tan largo. Y las fotos que tomamos allá en el Palacio de Invierno en Beijing, lo tomamos en factoría de té, lo tomamos en una factoría de jade, de perlas, cultivos de perlas, todas esas cosas. Y todo lo que retratamos desde China, ya a los 10 días no quedaba una foto. Porque nos la borraron desde allá, porque esos iPhones son hechos allá en China. entonces, hay un punto que nadie ha tocado porque yo estoy tratando y le agradezco que ustedes me han dejado que hable. No, claro. Oigan, para eso que usted te ha invitado aquí. No solamente debemos enfocarnos en lo noticioso, en que los llevaron, eso es regular, en que a las 2 de la tarde del miércoles le iban a conocer la medida de coerción. Oigan, recuerden que hay dos ínterim, hay que ver qué hay antes de lo que pasa y esto es delicado lo que voy a decir. Antes del allanamiento y apresamiento de Jochi Gómez y de Hugo Marino. La citación de Jochi Gómez, la citación y el allanamiento de Hugo Vera. De los dos. Antes de eso, ¿qué pasó? Hubo una guerrilla por el contrato y por la designación que hace el presidente del hijo de Mateo Morrison, de Milton Morrison, allá, no le convenía ese alfil y desde este estado, de este gobierno, con un contrato cuestionado, siguieron pagándolo igualito. Por eso, el abogado de Hugo Veras pidió que Carlos Pimentel Florenzán, el director de compra y contrataciones, que ha hecho mucho lobby en participación ciudadana porque hay que buscarle el don Cien, hay que buscarle el trato. Y es el hombre que ha acabado de designarlo, cotizó, del dinero de nosotros, dos jipetas del año por 6.4 millones, cada jipeta costó 3.2 millones. Que fue puesto ahí como garantía de transparencia por el gobierno. Y ejemplo de austeridad también. Entonces, lo piden, oye, los abogados de Hugo Vera pidieron, dijeron, pero Carlos Pimentel y el contralor general de la República, yo no me hice el nombre, deben estar aquí, yo sé que a Carlos Pimentel lo citaron. Entonces, nosotros estamos hablando de los visibles, no de los super, hiper camaleones que están arriba y los que bajaron las órdenes para ciertos contratos. Porque si tú estás de ministro de un área de director general y te llaman y te dan una orden, tú tienes que cumplirla. O te dicen, el presidente lo quiere ver y el presidente te dice que déjelo así, déjelo así, porque si no va a venir un decreto quitándote y poniendo uno que lo va a dejar así. Entonces, ¿qué pasó antes? Los escarceos y la jaladera de greñas en el Intran. Que incluso yo me sentí culpable de haber colaborado con la confección de esa ley. ¿Por qué razón? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, estoy hablando de la 63-17 que cree el Intran. que había demasiadas organizaciones trabajando con el tránsito que iba a econificarlo. Entonces, ¿qué pasó? Con la 63-17 se hiperburocratizó el tránsito. El tránsito está más caótico. El tránsito está un verdadero desastre. La llamada Autoridad Metropolitana de Transporte que yo trabajé dos veces fue gerente de comunicaciones que fue un ejemplo cuando Hanley Herman los pobres o DGC porque DGC suena como un digestivo como un hombre para sol. Tienen que mirar para otro lado porque es desbordado el tránsito mayormente en la capital. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una jugada maestra brillante y yo quisiera conocer al señor al hijo de Guillermo Gómez. Guillermo Gómez dijo que iba a hablar y parece que lo visitaron y él se aguantó que iba a hacer declaraciones en su programa Aeromundo que tiene como 50 años con ese programa. Bueno, ya salió la luz de que sí, recibió la visita de dos funcionarios. Yo no sé cuál es los dos más viejos de edad, no sino del programa. La respuesta de Vincho que todavía está ahí. No, Guillermo, no, Aeromundo. Es más viejo que Vincho. Aeromundo me ha vio que la respuesta, claro que sí. Aeromundo estaba con Don Juan de Blanco. Claro, Aeromundo debe tener por lo menos 50 años. Entonces, en el detalle, ¿qué pasa? 48 o 50 años. ¿Qué pasa? Dos cosas geniales que yo quisiera conocer a Jochen Gómez. Dos cosas, porque el que es monstruo en su cosa, aunque sea en el mal, hay que reconocerse. Claro, claro. Hizo dos jugadas geniales. Mandó un tuit, o por alguna forma, utilizando a su vocero, que es Aquiles Jiménez, agarró y dijo, Milton Morrison va a renunciar el jueves. ¿Qué significa eso? Y dijo otra declaración más, no sé si sobre Hugo Vera, sobre quién. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé todo lo que tú hablas en tu teléfono, todo lo que tú texteas, y a alguien tú le dijiste, o hablaste cerca del teléfono, porque el teléfono graba, que tú piensas renunciar. Se lo dijo. Él hizo una agenda, él hizo una agenda de lo que iba a pasar en la semana. Pues ya lo tenía todo ahí. Lo más poderoso, la información. Diablo. Entonces, oye lo otro. Hizo una demostración de músculo contra el poder político completo, encabezado por el presidente Luis Abinader. Que le voy a comentar, señor presidente, que usted dijo que nos íbamos a reunir para tratar los temas de los veteranos después de las elecciones. Las elecciones fueron el 19 de mayo, y no veo forma, no he visto a Linda. Ahí está. Le mandamos, Presidente, usted no se reúne con todos los sectores. Yo sé que todos lo van a monitorear. Entonces, ¿qué hizo? Díganos con tiempo. Demostró que tiene poder económico. Coche, ayúdanos. ¿Y a quién invita? A Mike Pompeo, el exsecretario de Estado. Por eso yo dije el peor de Pompeo. Exacto, de Estado. Rentó un hotel cinco estrellas y entonces invitó parte de la prensa, ¿verdad? Rigurosamente formal e hizo una especie de conversatorio, un coro, bien relax, con el exsecretario de Estado norteamericano de la administración Trump, que fue el hombre que llamó y le jaló la oreja a Danilo Medina, oye, y le dijo no se metan en eso de reelección y lo jaló y tumbó eso. Cambió la historia de nuestro país en dos minutos. y vino con una llamada. Entonces, dos cosas geniales. Decir o demostrar que sabía lo que iba a ser el adversario, en este caso Milton Morrison barra Luis Abinader, porque Abinader es que nombra a Morrison para verlo. Saca de este, de sur, que lo apoyó con un partiducho que se llama País Posible, que es copiando el nombre de Perú Posible, porque hay que decirle a la gente la vaina. Perú Posible lo copiaron impunemente para, y tú ves cómo sale el aire, eso es penoso. Yo no voy a decir son unos vagos personal. Pues sí, entonces, la juzgada maestra fue traer a Mike Pompeo, lo llamó, ¿por qué? Porque la información es una mercancía. Los Estados Unidos por medio de sus 16 agencias de inteligencia, porque nada más nos enfocamos en la CIA, existe la DIA, son 16 agencias de inteligencia. Yo tengo una fuente que se actualiza diario, usted crea un usuario gratuito y desde aquí le estoy recomendando a usted y al que quiera, que es la CIA. La CIA tiene CIA Facebook, o sea, datos, F-A-C-T-B-E, tú creas un usuario, te haces un par de preguntitas y pones tu correo y te llegan notificaciones del mundo entero porque la CIA y sus 16 agencias, el imperio romano moderno que es Estados Unidos, aunque está en debacle, en desbandada, en caída. Yo creo que está degradado Egemon, mi tratado. ¿A quién estuvieron de presidente a Biden, a quién quiere poner a Kamala, que nadie sabe cómo piensa, ni si tiene cintura estratégica, como decía Alfredo Jalife, no se sabe. Entonces, trajo a Mike Pompeo para decir, mire con quién yo trabajo, lo que indica que esas mercancías, eso no se regala, un dossier. Fíjese, tan pronto en estos países surge un liderazgo, le buscan el pasado de una vez, le buscan las posibles colas, o hasta se las crean las colas. y ellos mandan su dossier a la embajada norteamericana. Por eso aquí se dice como genéricamente a la embajada. Yo le preguntaba siempre, ¿cuál embajada? Porque aquí hay muchísimas embajadas. Entonces, se dice la embajada refiriéndose a la embajada del hegemón global que es Estados Unidos. Entonces, aquí... Disculpe, jugada maestra la visita de Pompeo. Jugada maestra, dice usted. Jugada maestra la visita de Pompeo por parte de Hochi. La primera fue decirle a los adversarios que él sabía lo que ellos iban a hacer. Y la segunda fue invitar a Mike Pompeo, que ya no es secretario de Estado, pero es probable si lo dejan, si no lo matan, que Trump sea presidente a partir del 6 de enero próximo. pero esa última jugada de Hochi y Gómez le... Tiene un impacto terrible. Está durmiendo en la cárcel. Esa fue la que... Esa fue la que desató la ira del poder. Yo sé una cosa. Yo me debato en la idea de si Hochi sabía que lo iban a allanar o si no sabía. Vamos a ver. Yo creo que él sabía. Pero también, según yo veo tantas cosas que le ocuparon, parece que él quiso manejar eso y dejar esas armas ahí, esos relojes. Yo no sé por qué le encantan los relojes. Porque es un sinónimo de... Yo tengo 20... Viene uno en camino por ahí de Amazon. Yo tengo como 30 relojes. Claro que no son de esa alta gama. Pero usted sabe el significado que tienen esos relojes de alta gama. Ahí debe haber Patepil y toda esa cosa. El símbolo que se representa de eso. Sí, sí, sí. Pero no debieron porque esos son unos bienes. Claro que ahí, ¿qué va a pasar? Yo pensaba darle en esta quinta pata, una sexta pata, de en qué me parece a mí que va a terminar esta serie de Netflix. Vamos, adelante. del spoiler. ¿Entiendes? Pero hay un detalle. Hay una parte que no se nos puede quedar, es el poder y el acceso a la comunicación. Ustedes sabían que los datos de ustedes, así como los míos, todo eso se lo entregaron a una empresa privada. Por eso tú vas a un banco y te sale, aunque tú no tengas trazo, que tú debes mil setecientos cincuenta pesos en la telefónica del internet de servicio en tu casa. Entonces, ¿cuáles eran los sectores para dominar el país? Ojo, le dieron un contrato donde suplanta la tarea propia de las Fuerzas Armadas en la parte, en el sector defensa, en algo tan medular y sensitivo como las fronteras. En este caso, la frontera dominico-haitiana. Con la empresa de color con K, ¿qué tenían? Que ahí estaba un señor, apellido sonoro que no me acuerdo, que era gerente que estuvo en Intran con Hugo pero renunció y se fue para la compañía que ganó la... Para el transco, Padovani se fue, Padovani se fue. ¿Padovani se fue? Sí, sí, sí. De Poppy. Ahí le parece un jodido. No, no, no. Entonces, oiga esto, este estado está secuestrado completamente. Nosotros estamos en una selva. El estado de derecho está seriamente permeado. Entonces, tú vas a sacar la licencia, de color tiene toda la data e información tuya. Sí. Le dieron la confección de una cédula con chip que viene ahí. Ya viene ahí, creo que en octubre, ahora, este año viene una cédula con chip. El tema del pasaporte biométrico van tres. Y entonces, comenzando en el centro modular del país que es la capital porque lo demás es Monte Culebra. Te lo dice un campesino que nació en la capital pero es loco por un campito y vivo en una especie de metrópolis ibaeña que es tan ciudad como campo. Entonces, toda esa data que significa poder ¿qué hizo él? Con Trancor Latán y con Aure colocar en los semáforos del Gran Santo Domingo porque hay una paradoja. Cuando Santo Domingo era grande que llegaba a Villa Altagracia a San Cristóbal y San Pedro pues era Santo Domingo. Cuando lo recortaron para hacer un pequeño distrito imitando a DC entonces le ponen el nombre de Gran Santo Domingo. ¿Qué Gran Santo Domingo si ahora es que es chiquito? Para manejar un gran presupuesto con cuatro esquinas como está haciendo la alcaldía desde que eso comenzó y no tiene que ver con más nada. Entonces, al colocar los semáforos manejarlos e incluso hubo una cosa que es obscena asquerosa aberrante que fue semáforos viejos que en el mundo entero son color yellow amarillo o naranja que significa warning que significa watch que significa advertencia pintarlos de negro y venderlos como nuevo el mismo semáforo que estaba instalado. Exacto. Entonces se le instaló del mejor internet que hay ahora mismo valga el anuncio que es el de Elon Musk el Starlink nada más dice el anuncio usted lo compra lo conecta y pone la antena hacia el cielo ya y tiene un internet que no se detiene que no se cae porque las compañías aquí que venden internet te dicen le vamos a vender un pescado por ejemplo mero entonces lo que te traen es una sardinita en lata te cuesta 30 pesos te está vendiendo pescado tú lo huele huele a pescado pero la supuesta capacidad entonces pues habiéndote timado con su plan con razón se llama plan planifican joderte ellos agarran y te llaman porque ellos saben que ya se te está gastando el internet entonces vamos a venderle un plan nuevo entonces te venden un plan nuevo más caro te ven eso lo va a pero dejemos esa compañía en paz con su asalto entonces aquí se está moviendo un tema comenzando por la capital que es el epicentro socioeconómico sociopolítico y todo todas las cosas importantes están aquí en la capital si que hizo la identificación facial de la cual tecnología de la cual china es la número uno aquí se está comenzando a aplicar entonces si te identifican facial caminando hacia tu vehículo como esas tomas de esas cámaras las hacen en 8K high definition alta definición para que pueda discernir distinguir un chino del otro por ahí era un meme de un niño que en un aeropuerto confundió a otro chino con su papá pero eso es atendible en la raza china respetable raza china raza amarilla entonces con la identificación facial es como te pueden mandar un drone hay conexión de cámaras según usted se va moviendo de un lugar a otro aunque la supuesta privacidad y tú haya desactivado enloqueción como quiera eso sigue sigue igualito según tú vas pasando de celdas por eso llaman celulares son celdas una celda puede abarcar por ejemplo máximo gómez 27 malecón tiradentes pero tú vas pasando caminando o en el vehículo y va entrando una celda a otra ellos saben en qué celda tú estás por eso es tan fácil ahora identificar los autores de los hechos si llevan celular nosotros tres tenemos celular y la joven aquí y estamos compartiendo la misma celda pero espérate no quiero que se me olvide ese punto entonces esto que está pasando ahora agárase el asiento es el ensayo para la instauración de una dictadura digital entonces tanto información tanto poder no debe estar en manos de un tercero interesado el lío que va a pasar y casi le voy a contar el final ya es que lo más que le van a poner a Jochi y a Hugo Marino lo más que le van a poner es un arresto domiciliario aunque le pongan una garantía económica que lo que se paga es una prima si son 50 pesos tú pagas como 5 pesos ¿por qué? porque Gómez Canán no puede estar preso el sistema no puede darse el lujo si el poder legislativo que es uno de los tres poderes en la visión tripartita del estado contemporáneo que comenzó en el estado moderno agarra y encierra a ese señor porque el caso lo van a declarar complejo claro 18 meses y lo quiere más complejo por eso se explica la fotografía de Jochi sonriendo escuchando escuchando la petición del ministerio público que pidió 18 meses podría tener dos cosas una que él tenga problemas psíquicos porque hay cosas más fascinantes en este mundo las tecnologías de la información en las comunicaciones como que te vean en los más media en los medios de comunicación es fascinante yo soy testigo de eso lo admito lo respeto lo estudié y es una verdad entonces lo que pasa es que él sabe y desde ya lo está transmitiendo que a él no le van a hacer nada de importancia en última instancia viene un escollo difícil de salvar y es el tema de cómo rescindir los contratos que tiene porque en las alianzas público-privadas que no recuerdo la edición 142 que la promulgó Danilo Medina perdón Danilo Medina en las APP lo que hace es que organiza que desde el sector privado se pueda negociar con el Estado el Estado pone el dinero del capital de los contribuyentes el proyecto fracasa y el sector privado siempre gana como decían que la casa piel y se ríe no se ríe ellos siempre ganan ellos siempre ganan entonces son compañías de carpeta y los famosos políticos dominicanos siempre hacen contratos contrarios al interés nacional repito la clase política dominicana siempre hace contratos contrarios al interés nacional por eso surgió un 97.3 de Leonel Fernández regalando el oro y Danilo fue hizo un bulto por eso hacen igualito para que no estemos soñando nada de nada entonces con tanto poder teniendo docier tecnológico de todos los políticos y con la muy probable muy probable que él tenga intervenido el teléfono del señor presidente a ese nivel o del chofer o del que le maneja la agenda y o y hasta del consultor jurídico todo lo que se pasa por los teléfonos llega a un servidor y a un servidor significa en términos tecnológicos no a mí entonces ese señor es intocable lo mejor que pueden hacer es despacharlo para su casa el lío jurídico que se va a armar con la tentativa de rescindir unilateralmente el contrato eso es un tema difícil yo no he tenido acceso a esos contratos voy a ver si los puedo descargar para leer porque siempre le ponen unas quintapatas y unas coletillas letras chiquiticas siempre queda en mala ojo entonces esta tarde hoy miércoles van a leer la medida de coerción lo más que pueden hacer es garantía económica de las siete medidas garantía económica presentación periódica podría ser un grillete porque suena como drástico como dramático a la palabra grillete pero cuando viene a ver él tiene la tecnología para desactivar su propio grillete por ejemplo cuando apresan al hermano Danilo Medina Alexis Montilla Medina Alexis Medina Montilla el hermano que se le terminó el cuñado Maxi él mismo tenía el contrato exclusivo para suplir a la Procuraduría General de la República de esos grilletes o sea que le iban a poner uno de los propios productos que él vendió fíjense a ver si no estamos no solo en un mundo demencial sino en un República Dominicana demencial ahora una pregunta general ¿por qué usted cree que el presidente de la República cede esta esta parte tan importante a a los Gómez ¿por qué lo cede? si saben el presidente de la República las actividades de los Gómez ¿por qué cede eso? lo hacen para congelasiarse por ejemplo si hay un perro grave un pibul un perro terrible que te quiere dije pibul porque me salió esa raza y tú estás en un callejón tú buscas la forma de ser amigable con el perro pero el perro si tú lo tratas bien no necesariamente te va a atacar te va a atacar aunque tú lo trates bien es la palabra entonces hay una cosa que se llama el estado profundo que hay en todos los países una cosa es lo formal pero hay cosas que están después de esa cortina negra que tenemos aquí en el estudio hacia allá que son las que decide y son la mano que mece la cuna entonces a Jorge y Gómez le dieron un contrato con el ministerio de defensa recuerden hace un par de años porque la memoria decía Borges la memoria es porosa para el olvido y decía otro pensador que las masas no piensan y olvidan pronto ustedes recuerdan cuando en el ministerio de defensa inauguraron hace como 4 años 3 años comenzando el gobierno el C5I un centro todo con C centro coordinación conjunta de inteligencia y control me acordé de 4 C saqué 60 oye que hicieron en la inauguración le tumbaron el sistema y le provocaron un apagón diciéndole nosotros sabemos lo que ustedes están haciendo nosotros somos los que tenemos el poder la inteligencia que decide en este país incluso hasta quien va a gobernar como gobierna y que se hace es la inteligencia privada de esos hábiles que han comprado software hasta en el Mossad de Israel que han hecho un bulto que estudiaron con 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 el Mossad precisamente y quizás lo que hicieron fue un tour de visita guiada que hacen en la sede central del Mossad allá en Jerusalén mire la policía su vocero el señor pesqueira pesqueira acá dio unas declaraciones lamentables para mí se metió ahí si le dio unas declaraciones a Alicia Ortega y Alicia Ortega o sea le estaba cuestionando el hecho de las cámaras de vigilancia que estaban colocadas en varios barrios populares del país la han estado removiendo cámaras de vigilancia con lo con el logo de la policía y pesqueira dice que bueno oye oye lo que dice si teníamos conocimiento que estaban esas cámaras estaban ahí pero no tenía nosotros no tenemos control de esas cámaras no tienen control de esas cámaras se determinó que eran delincuentes que habían puesto para vigilar ellos a la policía no pero que esas cámaras se le están sindicando a Jochi Gómez mire yo es muy probable porque las cámaras aparte que tenía el logo de la policía y de la fuerza armada también tenía el logo de Aurix es decir controlado eran de Jochi Gómez pero la policía se da el lujo de decir si teníamos conocimiento que esas cámaras están ahí pero nosotros no tenemos control de eso indagar si si esos dos encartados o los otros cuatro si alguno de ellos asimilado o coronel u oficial de la policía que es muy probable es muy probable estoy tirando otra pregunta la citación de Paulino Sen hablar con el ministerio público en el caso de Paulino Sen fue quien firmó el acuerdo con Aurich pero lo firmó en transición él lo firmó y se fue de ahí 58 días antes de Danilo abandonar entonces este gobierno lo sustentó cuatro años y siguieron pagando y 58 días para que por favor yo sé que ustedes no lo hacen así ustedes son gente de opinión pública y analista la masa como ve eso la masa ve que esto tiene café y que esto tiene agua el analista sabe que es agua con café que hay en ambas tazas miren los partidos políticos dominicanos todos son todos son conservadores todos son de derechas y todos ejemplo siempre pongo como ejemplo 21 de enero Virgen de la Altagracia en Higüey usted ha visto presidente en funciones con algún candidato contrario opositor o un líder el que sea que se den el abrazo de la paz en esa misa en la misa más top porque la segunda la del 24 de la Virgen de las Mercedes que es la misma Virgen de la Altagracia la misma Caridad del Cobre y la misma Coromoto de Guadalupe es la misma Guadalupe entonces que hacen que no oiga está prohibido y ellos ni siquiera lo intentan darse un abrazo salir juntos porque es un peligro que anden juntos porque Jesucristo dijo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo ustedes andan juntos porque están de acuerdo en producir quinta pata entonces no hay forma pero que hacen se llaman llaman a los choferes vamos para la villa de Fulano y doblan para o siguen para Punta Cana o doblan para un país que se llama Casa de Campo si y entonces se reúnen ahí se abrazan se besan comen juntos y todas esas cosas pero para la masa le venden que son enemigos acérrimos fíjate que todos los candidatos y candidatos y presidentes en funciones le echan la culpa a la administración anterior pero no hacen nada por resolver lo que el otro dejó le pasó en un nudo de Tucídides a un nudo gordiano mejor dicho que es el nudo que rompió Alejandro Magno a Leonel Fernández que entre sus dos periodos 96-2000 y 2004-2008 está la penosa administración de Hipólito Mejía entonces le daba brega a decir la gestión anterior él quería delimitar nada más que fue los cuatro años de Hipólito porque él todo lo hizo bien en 96-2004 96-2000 entonces el sistema político entero es lo mismo los chiquitos algunos son yo tengo general enemigo mío porque yo apoyé a Luis Abinader ¿por qué? porque yo vi que era inminente la reelección del presidente entonces tengo que ser inteligente si me ven como un enemigo del gobierno por defender los intereses y las prestaciones y los derechos adquiridos fruto de esa lucha el presidente Luis Abinader comenzó a pagar la indemnización por retiro y la pagó 18 de diciembre de 2023 yo estaba en esa lucha en las calles en los despachos en los medios de comunicación y yo no creía que lo iban a pagar y menos ustedes saben que el presupuesto de la nación se agota en agosto o septiembre como mucho y el dinero estaba ahí y se le mandó una notita al presidente le llegó y llamó a Rijo Prevost y a Jochi Vicente el de Hacienda y entonces ordenó que si esos 1800 millones de pesos están ahí que lo paguen y comenzaron a pagar desde ahí ese es el logro más grande que para gloria de Dios este mortal que le está hablando ha logrado en las luchas ya todo el que ingrese a la policía y los que están le van a tener que dar su indemnización por retiro yo fui director ahí me dieron un chequecito de un millón doscientos cuatro mil pesos que no estaban en el conteo muy bien entonces todos los políticos son los mismos aunque usted lo ve que se esté matando hay sus excepciones que justifican la regla porque no hay regla la única regla sin excepción es que no hay regla sin excepción yo no sé si contesté tu pregunta bueno yo tengo una estrategia voluntaria o involuntaria cuando me tienen una pregunta como este caso yo no era tan superior sí sí usted se fue le dicen Ricky Paulino y merece todo mi respeto sobrino del fallecido síndico de Santiago que siempre me dispensó me dispensó muy buena atención bueno déjeme expresar mi perdón cumpliendo órdenes del presidente bien esa es la respuesta corta déjeme ampliar mi inquietud sobre eso same verdad en transición le firma este contrato a un hombre sindicado al partido de oposición el partido que le acaba de ganar a su partido ya era presidente electo ya era presidente electo Luis Abinader un contrato es una orden ejecutiva que se adelantó un contrato tan delicado como ese que no puede ser sin la autorización del presidente de la república y que bondadoso un presidente que acaba de perder con su contrincante que le cede que prepara exacto que le dé esa orden ejecutiva adelantada de Luis bien pero muy bueno pero hay un elemento ahí que tenemos que preguntar que influencia tuvo en eso y es un elemento que tuvo en los ocho años del gobierno de Danilo Medina una influencia muy importante que es Hipólito Mejía claro que sí y vamos que yo estoy seguro que mediante esa amistad confesa entre Hipólito Mejía y Danilo Medina yo sé que seguramente Danilo Medina mucho antes de que el PRM ganara pero que ya las encuestas le estaban dando la posibilidad sabía Danilo Medina a quien su amigo Hipólito Mejía iba a poner las fuerzas armadas gana el PRM pues ahí estoy también seguro de que Danilo Medina sabía que quien iba a la fuerza armada era Diamorfa es decir Hipólito Mejía su amigo y para mí esto puede explicar por qué entonces se firma este contrato porque es para su amigo y se sigue igualito sí exacto pero entonces a mí lo que más me extraña ahora claro a mí lo que más me extraña era que Jenny Berenice ahora diga bueno Paulino Sen hay que citarlo pero no es Paulino Sen es a Diamorfa es a Diamorfa pero qué pasa no tiene el valor porque estamos hablando de un hombre de Hipólito Mejía de uno de los dueños del PRM no es lo mismo que sea Jenny quien diga no hay que citar a Diamorfa a que cite a a Sen que sabe que no tiene ninguna responsabilidad ya de eso y que Sen diga que me están citando a mí y de información y de Diamorfa que tiene que hablar de eso ahí Jenny dice bueno es Paulino Sen que dice eso no soy yo Hipólito pero qué pasa con Paulino Sen él sale y dice no yo a la prensa no yo no voy a hablar nada de lo que se habló allí él solamente tiene que decir eso él solamente tiene que decir que cumplió órdenes yo cumplí órdenes pan y ya se jodió todo además hay que agregar a ese análisis brillante que haces el antecedente de que Jochi Gómez era enemigo público número uno de Leonel Fernández y su gobierno claro recuerda eso claro entonces Danilo Medina por supuesto que absorba a este hombre porque es un aliado importantísimo maneja la inteligencia en el país y de esa forma brillante en el digital en contra de su verdadero rival que es Leonel Fernández el enemigo de mi enemigo es mi amigo entonces dime tú se pasó ocho años Guillermo Gómez el padre de Jochi Gómez diciendo hablando del desgobierno de Leonel Fernández y cuando se expresaba en contra de Danilo Medina no hablaba en contra de Danilo Medina era en general hablaba del PLD porque le estaban empañando del contra del PLD entonces señores señores aquí este drone este faro de inteligencia este drone que el general también nos ha puesto a pensar en esta edición de la quinta pata recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta gente a mi canal ah pero dele a usted dele a usted 13 mil y pico de seguidores como se llama el canal vamos a ver general Arias Matos en youtube ya pues ya lo saben general Arias Matos en youtube ahí van a encontrar mandame una 50 mil si le endosamos y 50 mil oye espera si le damos los 50 mil nosotros vamos a quedar con 17 perdón ellos pueden estar en los dos está bien en los dos ah está bueno es algo digital 50-50 está bueno si te compro el arroz a ti no te lo puedo comprar le gustó este simil de que es lo mismo magistral magistral genial es lo mismo debemos estar atentos claro para seleccionar y ahí tenemos casos que lo demuestran en la práctica macarrulla por ejemplo este señor ángel el que estuvo implicado en varios casos que lo soltaron ángel ángel ese no no me llega el nombre pero en que caso bueno le apareció en foto con balaguera con leonil oh está hablando de el de odebrecht ángel rondón ángel rondón el hombre del maletín no rondón el hombre del maletín rondón en términos de los 80 una frase que se quedó en el 89 el 31 de diciembre 89 es un tipo uva no y se perdió esa magia del hombre del maletín porque era una magia que estaba en la imaginación de nosotros claro no tenía rostro no tenía rostro ese que colectiva y luego no los presentan se perdió como se llama rompió la fantasía ya ya Freud 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 ahí se desencanta porque ahora se personificó la fantasía y se jodió todo se movió en su tumba así mismo Sigmund Freud señores la quinta pata recuerden suscribirse activar campanita también estamos y darle me gusta compartir recuerden que estamos en el canal 503 para el gran santo domingo de WING TVO eso es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 o 9 de la noche y también nos vemos en una amplia red de canales de cable de su querido Sibao Central